Exitosa la Radio del Perú, estamos también con más denuncias esta mañana. Los pescadores artesanales también están preocupados porque viene simplemente la reconstrucción del muelle del Callao. Y estos pescadores tienen que salir sí o sí. Estamos con José Luis Bernouy, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Pequeras Artesanales ANEPAV. ¿Qué tal, don José Luis? Buenos días. ¿Qué pasa en el muelle? ¿Qué pasa en el muelle del Callao, aquí en la costa limeña? Te escuchamos, José Luis. En primer lugar, en el Callao ya la empresa APM Terminas recibió un préstamo del Banco Mundial de más de 200 millones de dólares y ya está por iniciar a partir de esta semana que viene la reconstrucción de su muelle norte con la ampliación y la puesta de los pilotes y con ello comienza el riesgo para las más de 300 embarcaciones que actualmente están en la zona de fondeo reordenada, pero que ahora APM Terminas está pidiendo que se retiren nuevamente las embarcaciones a una zona de fondeo temporal de alto riesgo. Por eso es que nosotros estamos pidiendo dialogar con APM Terminas para ver los mecanismos y las providencias que se tienen que tomar para que se aminoren los riesgos con esta reconstrucción del muelle norte. Bien, pero ustedes sabían perfectamente que tienen que mudarse. Ya esto no es nuevo, esto viene ya desde el año pasado, las proyecciones, los cálculos, el cronograma, la inversión, el préstamo, todo eso ya se sabía. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las 300 embarcaciones? Mudarse. ¿Y qué hay del proyecto de Bahía Blanca? Tengo entendido que ya empezó en abril. Así es, Rubén. Este problema que ha sido dejado por el gobierno de Alan García y su ministro Enrique Cornejo, que no preveyeron ningún plan de contingencia, Rubén, y que ahora ya tenemos que ya la empresa ya comienza sus obras en mar con respecto a su muelle, es cierto, Rubén, que ya el Ministerio de la Producción, a través del Fondepés, ya comenzó el 18 de abril la construcción del puerto pesquero artesanal Bahía Blanca en Ventanilla, que va con la perspectiva de que una parte considerable del sector actual de la pesca artesanal se desplace hacia allá. Pero son 12 meses, Rubén, 12 meses que hay que tener que esperar que termine la construcción de este puerto. Pero mientras tanto es la situación que nos preocupa y donde la autoridad competente, que es la Capitanía de Puerto, debe emitir el día lunes por respeto a las inversiones, a los pescadores que todavía están allí, porque tenemos que esperar. Lamentablemente la acción ha sido tardía y esta situación nos obliga a tomar las providencias en concentración con la autoridad para ver que hasta este inicio de obra no haya los riesgos. Por eso que el día lunes vamos a oficiar al presidente, al consejo de ministros, para que ya a ese nivel se convoque al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Vivienda para iniciar el proceso de reubicación de la actividad pesca artesanal, Rubén, porque no podemos esperar que termine los 12 meses y a partir de allí ver el tema de la reubicación. Ya este tema ya es prioridad, la situación de la pesca artesanal de Callao de emergencia y los gremios a través de sus dirigentes han dado muestra responsable de no ser obstáculo al desarrollo, pero la autoridad competente tiene que asumir responsabilidades ya. Vemos que ya por la parte del Ministerio de Producción, que es el correspondiente en el tema pesquero, lo ha asumido y ya dotado del presupuesto de 19 millones para construir el nuevo puerto. Inclusive vemos también y reconocemos que APN Terminal tiene la voluntad para los que quieran permanecer allí, allí de remodelarles el muelle, pero eso para los gremios, el sindicato de pescadores, la asociación de catores maricos y la asociación de armadoras artesanales es riesgo. Por eso que le conviene al país que ya el gobierno a través de la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda asuma la parte que le corresponde, que sabemos que es una bomba de tiempo que le ha dejado a pasar el gobierno, pero que ya es hora de que el gobierno, por respeto a la pesca artesanal, porque Perú, Rubén, va a tener un puerto joven, pero ¿a costa de qué? A costa de la desgracia de la pesca artesanal y de la actitud abusiva de los pasados gobernantes. Por eso que pedimos en este Día del Pascador, que es el día central del día de mañana, al Presidente de la República y al Presidente del Consejo de Ministros, que asuman también toda la acción completa, que comprende un programa de reubicación y de reasentamiento de los compañeros pescadores que se han decidido a reubicarse allí, pero que se trabaje desde hoy, desde el lunes, que se comienza a trabajar. José Luis, no te muevas un rato, por favor. Nosotros reconocimos que el Presidente de la República y la Ministra de la Producción, Gael Striveño, la decisión de priorizar la pesca artesanal, partiendo con la adacción del Decreto Supremo 05. Y estas nuevas infraestructuras pueden ser exitosas con esta nueva política, Rubén, pero hay que trabajar desde ya. Bien, y José Luis, por favor, no te muevas. Vamos a una pausa y seguimos, porque tenemos que hablar acerca del Decreto 005 y también todas las actividades de mañana, porque mañana es el día.